¡Suscríbete al canal! 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 acá y te brinca hasta acá te vienes a tu plataforma ahí está y ahora ya lo mismo ok va va está haciendo interesante ok revisemos lo que sería el nivel primero que nada casi perdí ahí ok el morado funciona para las dos y que la azulita tiene que pisar allá ahí ahora sólo es cosa de que la plataforma de iglesia para que la dos y está se pueda ir ok está siendo bastante divertido el jueguito sé que es raro que yo esté comentando este tipo de juegos sobre todo porque se supone que son de temática para niños de corta edad pero está divertido ahora tú llegas a sacar aunque vas a necesitar aquí lulul ok terminamos este nivel y ya se lo dejamos de lo que habíamos dicho que a la primera muerte lul y así lo vamos a hacer no vamos a estar tan pozos pero pues tampoco me gusta dejar las cosas incompletas vamos a terminar este nivel y hasta ahí terminamos el gameplay lul la tumba la tumba ok eso no lo no había contado con ello ok entonces tú tienes en serio estoy muriendo tanto ya ya entré en la espiral de muerte social ya no voy a poder pasar de ese nivel así que pues aquí nos vamos a ir despidiendo espero que les haya gustado este este vídeo sobre este juego interesante la verdad lo voy a seguir jugando me lo quiero pasar pero porque yo solo sea sin grabar ni nada pero me lo quiero pasar en fin del juego se llama heart and star y pues creo que es todo este vídeo y nos vemos hasta el siguiente bye